Papá, lo habla. Óyeme, señoras y señores, hoy comenzamos nuevamente el Sábelo Todo por 10.000 dólares. Escucha bien, si quieres inscribirte en esta nueva edición de Sábelo Todo por 10.000 dólares, ya sabes, envía la palabra Sábelo Todo por WhatsApp al 787-235-6749 o utiliza el QR Code que sale aquí en pantalla. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer con participantes en vivo con todas las medidas y las restricciones posibles para que estemos todos seguros. Vamos a comenzar, tengo los primeros participantes. Buenas noches, Osvaldo, buenas noches. Buenas noches. Osvaldo, ¿de qué pueblo tú eres? De Carolina. De Carolina. ¿Y estás por ahí solito? ¿Viniste solo o viniste con la familia? No, vine solo. ¿Viniste solo? Muy bien. Y tengo por ahí a Wilson. Wilson, ¿cómo estás? Bien, usted. ¿De qué pueblo tú eres? Salinas. ¿De Salinas? O sea, que estás viajando de Salinas. ¿Cuánto tiempo es de Salinas hasta aquí? Más o menos una hora. Más o menos una hora, ¿verdad? Ok. Tenemos el Sábelo Todo. Vamos a comenzar hoy. El que gane de ustedes dos, ellos van a estar tres días. En esos tres días, el que tenga más puntuación, pasa a la próxima ronda. Y luego así seguimos hasta que pasen a la final. ¿Puedo dar su saludito? Sí, Pablo, seguro. Mira, le doy un saludo a mi mamá Ivonne y mi abuelita Araceli, que es fanática tuya. Gracias. No se pierde el programa. ¿A Araceli? Sí, Araceli. Araceli, un besote, mi amor. De Carolina. Besote. Muy bien. Osvaldo, ustedes ya vieron cómo en la temporada anterior trabaja esto. Yo voy a decir la pregunta. En cualquier momento que usted se sepa la contestación, si se la sabe antes de que yo termino, la puedes apretar y contestar. ¿Está bien? O sea, que no tienen que esperar que yo termine la pregunta. Ok. Si usted se la sabe, apriete el botón. ¿Ok? Ok. Preparado. Vamos a comenzar, señoras y señores. Sábelo Todo por 10 mil dólares. Los primeros participantes, Wilson versus Osvaldo. Comenzamos ya. ¿A qué órgano del cuerpo afecta el glaucoma? A. Osvaldo. Los ojos. Eso es. Correcto. Punto para Osvaldo. Próxima pregunta. ¿Cuántas franjas rojas tiene la bandera de Estados Unidos? Osvaldo. Puntos son 7. Correcto. Puntos son 7. Próxima pregunta. En su vestimenta habitual, ¿cuál de estos dibujos animados no usa pantalones? Wilson. Pato Donald. Pato Donald. Eso es. Correcto. Muy bien. Estas preguntas, amigo, estas preguntas están en la página. Se le están enviando por correo las preguntas. Ellos lo que tienen que hacer es, obviamente, estudiar. Pero el problema es que son más de 6 mil preguntas. Ahí está la situación. Se le están dando las preguntas, al igual que las vamos a estar poniendo en internet, para que todo el mundo a la vez, la página de Telemundo y de Puerto Rico gana. Pero el problema es que son más de 6 mil preguntas que hay que estudiar. Por eso es que muchas veces, aunque yo no haya terminado, ya ellos conocen la pregunta y pueden contestar. ¿Está bien? Osvaldo Wilson, seguimos. Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de Portugal? Osvaldo. Lisboa. Eso es. Correcto, Lisboa. Punto para mi amigo. Muy bien. Próxima pregunta. ¿De qué país es original el género musical llamado Bossa Nova? A, Portugal. B, Brasil. Osvaldo. Brasil. Brasil. Correcto. Muy bien. Correcto. Osvaldo, ¿estás estudiando? Sí, estamos estudiando. Y Wilson también, muy bien. Los dos te lo están haciendo súper bien. Vamos para la próxima. Por 10 mil dólares. ¿A qué cultivo se le llama oro blanco? A, algodón. B, las perlas. Osvaldo. Algodón. Eso es. Correcto. Punto para Osvaldo. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué año fue asesinado Gianni Versace? Versace. A, 2000. B, 1997. Osvaldo. 2000. No. Incorrecto. 1997. Le toca el momento. Como usted falló, le toca a mi amigo Wilson. 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 Te puedes tomar el tiempo que yo termine la pregunta. ¿Ok? ¿Cuántos océanos hay en la Tierra? A, 10. B, 5. 5. ¿Cuánto? 5. Eso es correcto. Punto para Wilson. Muy bien. Próxima. Ahora van los dos, los dos. Van los dos, Osvaldo y Wilson. Estamos rey. ¿A quién pertenece el poema que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar? A, Pablo Neruda. B, Osvaldo. Pablo Neruda. No. Antonio Machado. Última pregunta. Le toca a Wilson. Le toca a Wilson. Wilson. Solito tú. ¿En dónde se encuentran las Islas Vírgenes de los Estados Unidos? A, Mar Caribe. B, Mar Mediterráneo. Mar Caribe. Eso es correcto. Punto para mi amigo. Osvaldo, sigue estudiando. Te veo el miércoles. Te veo el miércoles, Wilson. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana los 10 mil dólares. Recomenzamos. Adelante y pa' atrás. Así es que se los son más.